Defensores, jurados del cuento Prontos vamos a entrar en acción Cuando el juez nos anuncie el momento Nos iremos directo al gol San Antonio unido, San Antonio unido No importa perder o vencer San Antonio unido, San Antonio unido No importa que queremos hacer Que el golquimbre resulte invencible Que los paz tengan ojo a visión Y los castles hagan posible A los forjars al rey del valor San Antonio unido, San Antonio unido No importa perder o vencer San Antonio unido, San Antonio unido Un reporte queremos hacer Y al llegar al final del partido Nos saliente la gran condición Que otra vez el equipo ha cumplido Como debe cumplir un campeón San Antonio unido, San Antonio unido No importa perder o vencer San Antonio unido, San Antonio unido No importa perder o vencer Así es, San Antonio unido, San Antonio unido Y al llegar al final del partido Salud al final del partido